2, 2, 2, 3 5, 6, 7, 8, 9, 10 Me traigo junto a la pieza, eso verdad es lo que pido Tú quieres salvarme la cosa que yo necesito Con su reposo, con su reposo, con su reposo Con su reposo, con su reposo, con su reposo Con su reposo, con su reposo, con su reposo Cada vez en el mío, algo tan grande Y me vuelve rota, con la voz a la vez Tú me has dado tanto, he estado pensando, ya lo tengo todo ¿Quién a mí yo pa' cuándo? 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 Me recomienda, me besa como pregunta, me alambre como pregunta Así, así que a mí me gusta, como pregunta, me gusta Si sabe de noche me asuta, mi cima más rojo se la duda Así, así que me gusta, sigue aquí pa' cuándo? ¿Quién a mí me gusta? Si tú no gustas de troncosa Puede de más que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el golpe, tu papi tiene la clase Tu forma pega la proye, un bronco trae el pase ¿Quién a mí me ha sentido algo tan grande? Y me vuelve loca a tu lado, salvaje Tú me has agregado, extraño, extraño Ya no tengo poder ¿Qué ha ido cuando? ¿Qué ha ido cuando? ¿Qué ha ido cuando? ¿Qué ha ido cuando? No te pido nada, yo no soy mujer real No te desolgas, si no más, échame a vos Tú sabes que yo tengo lo que no tienes otra Cuando vemos igual, tú gozas por otra La mujer sabe lo que nos toca Si quiere todo eso, quiero soplar la boca Un cambio es el mío, algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado, salvaje Tú me has dado tanto, que he estado pensando Ya no tengo poder ¿Qué ha ido cuando? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!